Hola, muy buen día, yo soy Beatriz. Este video que tengo para ti hoy va a ser muy cortico. Lo único que pretendo es mostrarte cómo van estas cuentas, estas operaciones que tengo abiertas siguiendo la estrategia de divergencias. Lo que voy a hacer es de pronto subir el stop para proteger todas las operaciones que tengo abiertas. Total que si el mercado se devuelve, aunque sea que me saque con una pequeña ganancia. Entonces voy a empezar con esta de la libra frente al australiano. Voy a subir el stop hacia un poquito más arriba de mi entrada. De esta forma, si el mercado se devuelve y toca mi stop, pues bueno, salgo con una pequeña ganancia. De hecho, hasta yo sería partidaria como de salirme ya de esta operación, porque mira que casi que ya tocó este punto. Y nada raro sería que hiciese un retroceso profundo hasta tocarme el stop. Entonces, quizás yo aquí esta operación sí me voy a salir. La libra frente al australiano, voy a cerrarla. Listo, ya la cerré. Esta gráfica yo la voy a quitar para que no me distraiga. En cuanto a la libra frente al australiano, bueno, también está haciendo un retroceso amplio. Así que yo esta me la voy a proteger, no sea que termine perdiendo lo poquito que ya he ganado. Y el dólar frente al yen, esta operación ya saben que es tomada en gráficos semanales. Total que va a tomar mucho más tiempo en que llegue a su objetivo. Pero aún así voy a protegerla. Voy a subir el stop hacia un poquito más arriba de mi entrada. Total que ya, como están mis operaciones, ya no pierdo en ninguna. Espero que alcancen a llegar a mi take profit. Pero si no es así y tocan mi stop, pues voy a terminar con un poquitico más de ganancia. Bien, eso es todo por hoy. Espero que tengan todos un excelente resto de día y hasta una nueva oportunidad. Bye, bye.